Hola, gracias por ver nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. En este espacio les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico, pero también de interés y relevancia actual. Desde 2007, cuando volvió al poder, Daniel Ortega mostró desdén por los símbolos de la institucionalidad y la nula separación de sus roles en el Estado y en su partido y lo personal. Una de esas primeras muestras fue el desprecio hacia la casa presidencial que ocuparon los mandatarios que le precedieron Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. Desde el inicio de su mandato, Ortega decidió gobernar desde la secretaría del partido FSLN contiguo a su casa de habitación. Así lo mostró el periodista Camilo de Castro en este reportaje publicado hace 12 años en que buscó la casa de gobierno. El trabajo periodístico muestra la opacidad de los funcionarios públicos y la renuencia a brindar información a periodistas que existían desde ese entonces. En uno de sus primeros actos de gobierno, hace casi dos meses, el presidente Ortega proclamó que no utilizaría este edificio como casa presidencial. Oficialmente se anunció que la nueva casa de gobierno estaría en el Olof Palme, pero al día de hoy nadie sabe a ciencia cierta dónde está la casa de gobierno. Nosotros os propusimos averiguarlo y vean lo que ocurrió. Primero, decidimos ir a la antigua casa presidencial. Quizás ahí sabrían dónde queda la nueva casa de gobierno. Sí, yo soy periodista del programa Esta Semana, de Carlos Fernando Chamorro. Nosotros queríamos hablar con la administradora del edificio. Doña Elizabeth Pinel. Sí. De parte del periodista de Esta Semana, ¿cómo se llama? Camilo de Castro. Camilo de Castro. Sí. Cinco minutos más tarde, el vigilante nos informa que Elizabeth Pinel no nos puede recibir en ese momento. Dice que ahorita está en reunión, por eso no la puede atender, porque está con unos señores, no me quiso dar el nombre de ellos, pero está en reunión ahorita, que dice que sí es tan amable que sí le puede dar su número de teléfono para después reunirse con usted. Le dejo mi número, le voy a dejar mi tarjeta entonces. Las personas que sí podían acceder al edificio, tampoco nos proporcionaron información sobre las oficinas que hay en el interior. Los portones de la antigua casa presidencial ahora están enllavados. El presidente no está aquí. Señora, ¿y por qué está enllavado aquí? No, porque yo vengo tarde, pedí permiso para ir a comprar una medicina. ¿Y usted en qué oficina trabaja? Aquí, amor, aquí. Inicialmente, la primera dama anunció que otras instituciones del Estado ocuparían el edificio. Ahora, algunos medios reportan que se le ha ofrecido al Parlacén. Definitivamente, esta no es la casa de gobierno. Nuestra próxima parada es el Centro de Convenciones o a los Palme. Según el presidente, esta es la nueva casa de gobierno. Aquí no hay nadie que lo pueda atender por el momento. Con el portón principal descartado, tratamos de entrar por la aledaña Asamblea Nacional. ¿Queríamos hablar con la gente de Relaciones Públicas de la Presidencia? ¿Relaciones Públicas de la Presidencia? Sí. Bueno. Esta es la casa de gobierno, ¿no? Esta es la casa de gobierno de los Palme. Pero la atención, la atención directa, que está ya en la Secretaría, marca el karma. Ahí el presidente de la República está despachando y atendiendo todo. Aquí prácticamente no hay nada. La supuesta remodelación de los Palme es bastante austera. Apenas encontramos a un jardinero trabajando en el lugar. Trabajamos en jardines aquí. Ajá. ¿Pero hay secretaria ahí adentro también? Ahí no, solo de limpieza. Lo adentro están adentro. Ese golpe que se escucha es causado por la administradora del Olof Palme. Tras una ventana advertía al jardinero que no contestara nuestras preguntas. Todos los caminos conducen a la Secretaría del FSLN. A diferencia de la antigua Casa Presidencial y el Olof Palme, el lugar está fuertemente resguardado por efectivos de la policía. Aquí sí debe estar el presidente. En las afueras, decenas de personas hacen fila para solicitar audiencia con la primera dama Rosario Murillo y el presidente Ortega. Este grupo de mujeres busca ayuda para las pacientes de cáncer del Hospital Berta Calderón. No solo nosotros recurrimos Managua buscando al presidente. Imagínese usted dónde andamos nosotros. Andamos un grupo de mujeres que no sabemos para dónde coger. Primero fuimos al Olof Palme, luego nos trasladamos para acá. Estamos buscando a ver dónde podemos localizarnos. Nosotros andamos desorientadas buscando a dónde es que nos pueden ayudar porque nosotros somos 70 pacientes que nos reunimos y vemos la necesidad de nuestras compañeras. Unas están en quimioterapia, otras están en radiación y otras no pueden caminar. El encargado de la recepción de la secretaría insiste que la casa de gobierno está en Olof Palme y cuando seguimos filmando nos pide que apaguemos la cámara. Luego de hacer algunas llamadas, el funcionario nos promete que representantes de la Oficina de Relaciones Públicas pronto saldrán a responder nuestras preguntas. Después de esperar 40 minutos, decidimos llamar a Alfredo Solórzano, uno de los asistentes de la primera dama, Rosario Murillo, directora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía del Gobierno. ¿Con quién hablo, por favor? Julio Domínguez. Sí, habla Camilo De Castro, del programa Esta Semana. Sí. Yo estaba tratando de averiguar desde dónde está despachando al presidente. Sí, sí. ¿Camilo, me dijo? De Castro, del programa Esta Semana. ¿Camilo, De Castro? Sí. Es que fuimos a Lolof Palme. Sí. Pero nos dijeron que viniéramos a la secretaría. Sí. Entonces queríamos saber desde dónde estaba despachando al presidente. ¿Aló? Sí, sí, le estoy tomando nota. ¿Me hablan de algún número de teléfono, por favor? Señor, pero esa es información elemental, pues. Sí, correcto. ¿Cuál es la casa de gobierno? Yo le voy a Rosario para darle la respuesta. ¿Pero usted no sabe cuál es la casa de gobierno? No, le digo. Yo le voy a tomar nota y se lo voy a pasar a ella, ¿verdad? Señor, usted no sabe cuál es la casa de gobierno. Usted trabaja en la secretaría de comunicación. Yo trabajo en el despacho de la compañera Rosario. Por eso, pero usted no me puede decir cuál es la... Eso no, yo le llamo inmediatamente. Decidimos esperar la llamada enfrente de la secretaría. Después de todo, prometió llamarnos inmediatamente. Media hora después, Julio Domínguez no ha llamado. Llevamos tres horas buscando la casa de gobierno. No podemos esperar más. ¿Aló, Julio? ¿Sí? Sí, habla Camilo de Castro, el programa de esta semana. Sí. Quería saber si ya tenías una respuesta. Me dijiste que me ibas a llamar. Sí, sí, yo te llamo en cuanto tenga la respuesta. Lo que pasa es que ahorita no he utilizado a la compañera todavía. Julio, pero no me puedes decir cuál es la casa de gobierno. ¿Es que? Claro, es que... Yo las preguntas se las pasó a la compañera Rosario. Era para que ella me dé la respuesta. En cuanto yo la tenga, yo te llamo. No te preocupes. Entonces no me puedes decir desde dónde está despachando al presidente. Es que yo estoy en una oficina, caballero. Yo no sé. Estoy tras cuatro paredes, ¿verdad? ¿Vos no sabes desde dónde despacho el presidente? Ya te dije que te puse el mensaje ahí para que la compañera te dé la respuesta. Yo en cuanto la tenga, yo te llamo. Bueno, muchas gracias. Abandonamos a la secretaría sin la información que estábamos buscando. Elizabeth Pinel, la administradora de la antigua casa presidencial, nos llamó por la tarde solo para decir que no estaba autorizada para hablar con la prensa. Durante varias horas preguntamos cuál es la casa de gobierno y no pudimos obtener otra respuesta que el silencio y el voleo institucional. Si eso pasa ante una cuestión tan elemental, imagínense ustedes lo que ocurriría si la demanda sobre la información pública del gobierno se relacionara a temas de mayor importancia para la vida del país. La antigua casa presidencial fue renombrada a finales de 2007 como casa de los pueblos y se usa para actos meramente protocolarios. La ausencia de un despacho de gobierno independiente y formal se mantiene como un reflejo de la fusión Estado-Partido-Familia creada por el régimen Ortega-Murillo. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Nos vemos. 成功. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica www.sacrban.org.es www.sacrban.es